hola mis queridos amigos sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal les traigo esta deliciosa receta de chicken teriyaki o en español pollo con salsa teriyaki así es que chicos acompáñenme aquí está el pollo que voy a ocupar yo voy a hacer tres pechugas pero todo dependiendo de que la cantidad de personas en su familia yo las pechugas ya las tengo lavaditas ya están listas para prepararlas y aquí está la famosa salsa teriyaki también voy a ocupar sal y pimienta orégano seco y perejil seco y un poquito de paprika y aceite así es que chicos estos son todos los ingredientes vamos a empezar con la preparación y vean chicos que por esta ocasión mi esposo él es el que va a preparar este pollo tenemos las pechugas las vamos a limpiar nos le va a quitar el lo gordito que tiene porque ya están bien limpiecitas ya el pollo ya ya está partido voy a echar por lo regular nosotros usamos aceite de coco vamos a el aceite de coco es muy saludable pero ahora no tenemos de ese vamos a echar vamos a poner tres cucharadas de aceite de olivo le ponemos sal al gusto le vamos a echar un poquito de perejil también delicioso y un poquito de paprika que le está agregando ahorita pero eso es un toquecito nada más un poquito también y luego otro toquecito de pimienta verdad? si delicioso ya está listo para ponerlo y ahora solo ya está lo tenemos listo va a revolver ya nada más del por la pimienta y ahorita le voy a mostrar yo como lo voy a lo vamos a sacar y miren chicos nosotros tenemos esta planchita miren y entonces lo vamos a hacer ahí pero si ustedes chicos no tienen este tipo de sartén ustedes lo pueden hacer en cualquier otro sartén que ustedes tengan en la casita ahí lo vamos a dejar cocinar lo vamos a ir cuidando volteándolo ya cuando vemos que ya está cocinado como ven el pollo está delgado no está grueso entonces este rápido se va a cocinar y bueno miren por acá voy a preparar el brócoli porque este pollo yo lo voy a acompañar con brócoli y el arroz ya lo tengo hecho aquí ya sólo dejo este brócoli por tres minutos nada más cocinándose ya el vaporcito y ya va a estar y por acá le voy a mostrar el arroz blanco que miren ya lo tengo listo ven y bueno vamos a ver cómo está el pollo y miren el pollo ya está listo no lo podemos dejar más tiempo porque entonces lo que va a pasar es que el pollo se nos va a secar y ahorita está ese pollo bien jugoso y así que en este momento lo vamos a retirar para partirlo y luego ya integrarlo con la salsa cortamos el pollo así en slice en rodajitas en tiritas en tiritas sí ponemos la salsa al sartén salsa huele bien rico la calentamos a una temperatura normal si la ve muy espesa le puede revolver un poquito de agua no hay ningún problema esperamos que caliente y luego le ponemos el pollo le ponemos el pollo también por ahorita y bueno chicos aquí les les estamos complaciendo porque en el vídeo de mi cumpleaños algunos de ustedes me dijeron que preparara algunas comidas de por ejemplo como de la que estábamos comiendo allá y por eso yo tomé la decisión de traerles este vídeo y espero que les guste este es el pollo de la comida asiática este es el pollo preferido de mi esposa le vamos a poner un poquito más de salsita porque mi esposa lo quiere más jugosito yo lo quiero con un poquito más de salsa allí ya se la miden ustedes chicos vamos a poner un poquito de agua chinchito de agua para que no quede muy espeso ahí le vamos a poner como vieron la salsa está bien espesita miren chicos miren cómo se ve de delicioso está bien jugosito está listo para servirlo y ahora es momento de poner el pollo mire qué rico y bueno chicos miren cómo se dieron cuenta ya está listo para disfrutarlo esta es nuestra deliciosa cena espero que les encante la receta y que la preparen porque les va a encantar si usted todavía no se ha suscrito mi vídeo le invito a que lo haga siempre active la campanita así no se perderá ninguna receta que yo comparto con ustedes y en este momento lo voy a probar y les voy a contar cómo está y bueno chicos miren yo ya voy a cenar ustedes saben cómo lo sirven ellos con esta salsita la que viene en bolsita pero yo la compro así miren esta delicioso riquísimo mi bellos quiero enviar un fuerte saludo a una bella suscritora a maite feliz que ella me pidió un saludito y con mucho gusto mi bella le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo muchísimas bendiciones para usted y toda su familia y un saludo también para todos ustedes mis bellos y muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bye bye yo me quedo aquí disfrutando mi cenita y y Gracias.